La Primavera La Primavera Yo me enamore una vez en una hermosa primavera Una hermosa primavera Yo me enamore una vez en una hermosa primavera Yo me enamore una vez en una hermosa primavera Una hermosa primavera Y siempre recordaré lo feliz que fui con ella Y siempre recordaré lo feliz que fui con ella Y yo digo en mi canta siempre será primavera En el fondo de mi alma y lanzo mi voz al viento cantando por ser y ya Una rosa y un clave se sienten enamorados Se sienten enamorados Una rosa y un clave se sienten enamorados Una rosa y un clave se sienten enamorados Se sienten enamorados La primavera si ella a mí también me ha pasado La primavera si ella a mí también me ha pasado Y yo digo en mi canta siempre será primavera En el fondo de mi alma y lanzo mi voz al viento cantando por ser y ya Pon atención a mi canta y escucha lo que te digo Y escucha lo que te digo Pon atención a mi canta y escucha lo que te digo Pon atención a mi canta y escucha lo que te digo Y escucha lo que te digo Y disfruta el amor que es un consejo de amigo Y disfruta el amor que es un consejo de amigo Y yo digo en mi canta siempre será primavera En el fondo de mi alma y lanzo mi voz al viento cantando por ser y ya Y humana y lanzo mi amor que es un consejo de Mina Y yo hazlo ya sé lo que te digo Y la granidad y lanzo mi amor que es un consejo de amigo